De acuerdo, dos semanas y todo lo que tú quieras decir, pero tiene la oportunidad de hacer historia, la oportunidad de tener una de las grandes sorpresas del año. No, y sabemos los batalladores que son los peleadores filipinos, seguramente va a intentar de todas todas esa victoria, tratar de arrebatarle los títulos al Gallo Estrada en su tierra. Vamos a ver cómo le va a este filipino. Cuatro pulgadas más de alcance para el Gallo Estrada, importante, importante. Y ahí está el Gallo Estrada, un ídolo sin duda del pueblo mexicano, como tú decías, posiblemente el mejor boxeador libra por libra del momento que tiene la Unión Mexicana. Juan Francisco Estrada, Juan Francisco Estrada de Puerto Peñasco, México. Un hombre con una historia peculiar, un hombre que a los siete años pierde a los padres, Andrés, se va a vivir a Sonora, a Hermosillo, y en Hermosillo es donde realmente se hace boxeador. Campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, el peso mosca, 112 libras, vamos con Pablo Flores y el anuncio de la pelea. Mucatán, México. Este es el combate estelar de esta noche. Presentado ustedes por Promociones Amper, Max Boxing, TV Azteca y Tecate presenta. Este Coteco está pactado a 12 rounds por el campeonato mosca de la OMB y la AMB. And now, ladies and gentlemen, 12 rounds of boxing for the WBO and WBA Flightway Championship of the World. Sanctioned by the WBO and WBA, sancionado por la OMB y la AMB. Supervisors, los Supervisores de Panamá, Rolando Marcos Hermoso y también de Panamá, Aurelio Fienco. Sus tres jueces son, your three judges scoring this bout in ringside. De Puerto Rico, Raúl Nieves. Roberto Ramírez Sr. y de Estados Unidos, Joe García. And when the bell rings, your third man inside the ring, el tercero en la superficie, de Puerto Rico, José H. Rivera. Ustedes peleando del Esquina Azul. Introducing to your first fighting out of the blue corner, he enters inside the ring wearing red trunks, trim and white and gold. Official weight, 111.7 pounds. Entra al ring diciendo calzoncillo color rojo con vivos en blanco y en dorado con un peso de 111.7 libras. As a professional, he holds 26 victories, including three losses and 20 of those victories coming by the way of knockout. Tiene un récord profesional de 26 victorias, 3 derrotas y 20 de esas victorias por la vía del knockout. The big kawaiyan, cotovato, filipinas, damas y caballeros, con ustedes, el retador, the challenger, the little assassin, Romel Asenjo. And he's a proponent across the ring fighting out of the red corner, su ponente peleando del Esquina Roca. He enters the ring wearing gold trunks, trim and black, official weight, 112 pounds. Sube al cuadrilátero vistiendo calzoncillo color dorado con vivos en negro. Peso oficial, 112 libras. Cuenta con un récord profesional de 31 victorias, 2 derrotas y 22 de esas victorias por la vía del knockout. He holds a professional record consisting of 31 victories with two losses and 20 of those victories coming by the way of knockout. He is the reigning, defending, undisputed WBO and WBA flightweight champion of the world. El campeón defensor de la AMB y la OMB de Peso Mosca, Puritito, Puerto Peñasco, Sonora, México. Juan Francisco El Gacho Estrada. El tercero de la superficie, third man inside the ring, José H. Rivera. Un golpe de ojo de esta línea. Vamos, el que gana el mejor, el choco en guante. Vamos. Ahí está todo. Tener 24 años del lado del gallo Estrada. Y esta es la oportunidad del filipino de dar un salto en su carrera. Ahí está, arranca esta pelea pactada a 12 asaltos en el peso Mosca. Títulos, Asociación Mundial y Organización Mundial en Poder de Juan Francisco Estrada. Que el día de hoy tiene pantaloncillos dorados de rojo. Rómela Senjo de Filipinas. Rapidez de este asenjo de guardia zurda. Y es el cuarto boxeador en fila, lo decíamos al inicio de la transmisión, que enfrenta Estrada de manera consecutiva. Así que el tema de la posición zurda no va a ser ningún inconveniente para el mexicano que está acostumbrado a sortear este tipo de obstáculos. Fortaleza física del lado del gallo Estrada. Luce grande frente a Rómela Senjo. Dos pulgadas en tamaño y en alcance cuatro pulgadas. Favorecen al mexicano que intenta la combinación derecha-izquierda. Y es lo mismo que vimos con la pelea anterior. Mayor alcance, mayor estatura, mayor experiencia. Bueno, mayor experiencia no. En este caso sí. El campeón Mosca, doble campeón Mosca. Mexicano enfrentando a otro filipino en su carrera. Varios se le han atravesado. Y a varios le ha ganado ya este peleador mexicano. El mata filipino, se le podría decir al gallo Estrada. El mata filipino y este otro más que parece como víctima propicia en la carrera del mexicano. Hay que decir, en el caso de Asenjo Andrés, que después de que él perdió en México precisamente, por nocao, frente a Raúl García, después se ha levantado y ha ganado seis peleas consecutivas. Frente a Raúl García Irález, esa derrota para Asenjo en lo que era en México. Era la primera vez que salía de Filipinas y perdió frente a ese peleador azteca. Atacando al gallo Estrada. Veremos si... Con la mano izquierda de nuevo en Yapa ahora. Aprendió algo. Para Juan Francisco Estrada. Veremos si aprendió algo el filipino de esa dura experiencia contra Raúl García. Esa fue en el DF, fue esa pelea. A ver entonces el gallo ahora con la derecha. Y lleva las cuerdas rapidito a Raúl García. Asenjo, que aprovechó el impulso para salir de ahí. Y hasta ahora bastante, a pesar de esa combinación, bastante cauteloso. Cauteloso, sí. Preventivo, si se puede decir así por momentos. El gallo Estrada administrando bien sus golpes y esperando el momento propicio para atacar. A través de Bean Boxing se lo vive, se lo goza y lo disfruta este gran combate. Sintonía total. Como siempre, 11 de la noche, tiempo del Este, 8 del Pacífico. Se cubre bien la guardia arriba, el filipino. Tiene buenos movimientos de piernas. Y entraba con la izquierda ahí, rompiéndole esta pelea pactada a 12. Disputa los títulos Mosca del gallo Estrada, de Juan Francisco Estrada. Pantaloncillos dorados para él. De Rojo, anda Romel Asenjo, de Filipinas. Y es de esperar un poquito más de acción de parte del mexicano a partir de este segundo asalto. Creo que vamos a ver más acción. Sí, ese primer round sí fue de estudio. Sí fue de estudio de parte de ambos peleadores. Aprovechó mejor el gallo Estrada. Pero ahora sí sale a buscar y se le ve la intención buscando un poquito más. Vamos a ver cómo sortea el ciclón que se le viene encima el filipino. Que lo presentaron como el pequeño asesino asiático. Qué terror, qué miedo. Aseciando, algo de eso lo dijeron ahí. El gallo Estrada se mueve bien también, cortándole el cuadrilátero a este Romel Asenjo. Y buscando cómo desembarcar la mano derecha. La mano del poder. Midiendo también y aprovechando la distancia el gallo, ¿no? El alcance que tiene. Claro. Hasta el momento no ha tirado bien el jab. Creo que ese es un arma que puede. Atacando el gallo Estrada rapidito. Lleva a la esquina Romel Asenjo. Lo tiene metidito ahí en la zona del poder para el gallito. Se sale rápido el filipino. No quiere problemas. Pero ataca de nuevo el gallo. Con la izquierda ahora. Buscando los costados también de su rival con los ganchos, el gallo Estrada. Empieza a mostrar la superioridad del campeón mexicano. Cabeceando bastante. Mete la mano. A la izquierda, a la izquierda, Romel Asenjo. Complicado para este peleador enfrentar a un hombre como el gallo, Jorge. Muy rápida la combinación. El 1-2, cómo le llega al rostro del filipino. Atacando el gallito de nuevo. Ahora con la derecha. Entra limpio el rostro del filipino. Ahora con las combinaciones a los costados. Cómo lo abre, Andrés. Cómo lo obliga a bajar la guardia. Y entonces aprovecha arriba. De nuevo el gallo a los costados. Y luego arriba. Ataca Juan Francisco Estrada. Y se anima el público. Ahí está la izquierda bien. De Romel Asenjo. Deteniendo el ataque del gallo. Pero no cabe duda que... Esa anatomía del filipino está sufriendo estos embates. Y en algún momento es de esperar que se desplome. Va a acabar este segundo asalto ya. Últimos 10 segundos. La derecha del gallo Estrada. La derecha. Vamos a hacer una pausa y regresamos con muchísimo más. Porque hay candelita entre el gallo y Romel Asenjo. Ya venimos. Bueno, cerrando de gran manera el gallo Estrada. El segundo asalto. Y no está bien el filipino. No anda bien. No anda bien. Lo que tiene en la mano. El gallo Estrada. Y por eso decíamos... Caramba, ¿qué faltaría una revancha entre el gallo Estrada y Román González? Porque este gallo Estrada es un boxeador totalmente diferente a aquel que vimos en aquella ocasión. Eso viene, Jorge. No se desespere que eso viene pronto. De dorado en sus pantaloncillos el gallo Estrada de rojo. Romel Asenjo de Filipinas. Ataca de nuevo el gallo y va la lona. Dice que no. El referir dice que no. Andrés, fíjate en el ojo del filipino. Lo tiene cerrado el ojo derecho. Pero es una cosa increíble. Ese hombre estaba en la quina y tenía el ojo bastante bien. Y ahora es un coliflor. Oye, lanzan la toalla. Paran el combate. De parte de la esquina de Romel Asenjo. Paran el combate. Y bien parado, Andrés. Bien parado. Ese ojo se ha evultado de una forma increíble. Detienen el combate. Fíjate el ojo cerrado por completo de Romel Asenjo. Pero eso fue el momento. En un momento... Eso no estaba así en la esquina. Ahí está el momento cuando lanzan la toalla, Jorge. Y toma por sorpresa a todo el mundo. Bueno. Pero ya no podía prácticamente pelear así. Romel Asenjo con ese ojo como lo tiene. Prácticamente imposible. Yo creo que era una apuesta segura. Decir que iba a ganar el mexicano. Y que iban a noquear. Y que iba a vencer en los primeros asaltos. Este muchacho...